A una semana de la reapertura de actividades turísticas como parte de la nueva normalidad, en Cihuatanejo más del 50% de hoteles no han abierto sus puertas, pues prefieren esperar al menos 15 días más a que bajen los contagios por COVID-19. En otros destinos como Acapulco y Taxco de Alarcón, bajó la cifra de contagios, pero lamentablemente en este binomio de playas apenas va en ascenso, por lo que un porcentaje de los empresarios turísticos optan por no abrir para mantener la salud de ellos y su plantilla laboral. En entrevista al presidente de la Asociación Hoteleros Asociados de Cihuatanejo, Jonathan Morales Moreno, indicó que tan solo en su agrupación de 18 hoteles, 14 decidieron no abrir sus puertas. Mira, de la asociación son 18 hoteles y de que no abrimos estoy diciendo que más o menos como unos 14 hoteles que decidieron no abrir. 14 de los 18. Sí, más o menos sí. Precisó que el resto de los hoteles que sí reaperturaron lo hicieron más que nada porque las reservaciones habían estado aplazándolas desde el pasado mes de marzo y los vacacionistas pudiera decirse que ya no consintieron que pudiera darse otro aplazamiento. Ya nosotros fue porque las reservaciones que traían me estaban alargando desde el mes de marzo y ya yo creo que escribieron los quienes reservaron pues ya aperturaron. Según lo previsto por los empresarios hoteleros que no han abierto, se estima que puedan hacerlo a partir del 15 o 16 de julio. Solo queda esperar a ver qué deciden con base en el comportamiento de contagios por COVID-19. Isaac Castillo, Meganoticias.